Lo que usted quiera Bien Sube a una silla Sigo ¿Qué me hizo triste? Triste De acuerdo Pero le advierto Le ruso el caso Ya está Me escuse todo aquello que queriendo soy Incapaz de decir Así mi vida se cina entre la perplejidad Y declamación Estancamientos, traspuntos, finales transitorios Y arrebatos traspuntosos, pensivos, dubitantes Que con el tiempo se acortan Con la fatiga de todas las hipótesis Ya y ya no hay puntuación Es el estallido de esta sintaxis absurda Y asumida de la vida Ahora con serenidad Constato que en este contexto dislocado Es un despropósito Aspirar a algún premio por la virtud O algún castigo por el pecado Y habría tal vez que anclar algo de esperanza En alguna fe que el destino no acabe blasfemando Así como una gramática infantil Con la que se pueda proseguir Aunque sea garabatos Para soportar lo que aún queriéndose Es incapaz de decir Como quisiera pedir Que me devolvieras cada beso Gastado en ti En tu piel En tus labios Quisiera cobrarlo Con poco más de interés E intensidad De que fueron dados Ojalá tuviera un reloj Que por arte de magia Devolviera el tiempo Y para el mismo instante Que decidí quererte Con la ternura Que ahora lo hago Decirle A el idiota De ese momento Que pare que es un fallo De la realidad Que es una verdad Mal contada De la melancolía Que nada es real Y gritarle Que vuelva a la realidad Como quisiera también En ese instante Decir que valió la pena Y que cada segundo Fue disfrutado al máximo Que tampoco te arrepientas De nada Y que no trates De volver atrás A decir nada Ella decidió alejarte Sin saber que moría Por recibir un mensaje suyo Y mordiéndose el corazón No la dejo ir Porque aunque la amaba Más que nada En el mundo Sabía que ella No lucharía Por estar a su lado Aún así Él siempre la llevaría En el lugar más profundo De su corazón Sus labios Se quedarían grabados En su pecho Por el resto de sus días Y así el amor Que él siente por ella Será eterno E interminable Al mismo tiempo Siente que muere Poco a poco Al saber que ella No lucharía Por revivir Esos momentos Tan mágicos Que compartieron Ahora solo resta Decirle adiós Y recordarle Que él siempre Estará a la espera De su dulcinea Tal vez en otro tiempo Tal vez en otra vida O tal vez En otro infierno Habría tal vez Que anclar algo De esperanza En alguna fe Que el destino No acabe blasfemando Así como una gramática Infantil Con la que se pueda proseguir Aunque sea barabas dos Para soportar Lo que aún queriendo Se es incapaz de decir El tiempo transcurre Y yo siento que no avanzo Cuando pongo la mirada En mi voy atrasado Busco la paz Y el equilibrio Tener a mi favor Siempre la balanza Papi pues que tranza Busco la paz Y el equilibrio Tener a mi favor Siempre la balanza Cuando Dios me reclame Para estar a su lado Al final y al cabo Él ha visto Que admito Que si he pecado Muéstrame tus manos A diferencia de las mías Por mi familia Desde mucha bala Siempre trabajando He aprendido A sacar la casta Movemos el papel Moneda Traficamos droga auditiva Tenemos la verdadera pasta